Bien, estamos con Graciela Zorati, asistente social del INVICO, están aquí en nuestra ciudad, ¿cómo le va? ¿Unos días? Buenos días, muchas gracias. Bueno, están diagramando todo lo que es la atención para personas que tengan que ver con algún trámite para INVICO aquí en la ciudad de Mercedes. Bueno, el trámite que venimos a hacer nosotros, el trabajo concreto de esta comisión es la distribución y actualización de datos de la ciudad. A partir de las 16 horas, acá en el club atlético de Mercedes, hoy jueves 18, perdón, miércoles 18 y mañana, hoy es miércoles 18 y mañana jueves 19 de 8 a 12. Pero lo que quiero dejar aclarado es que en la semana del 23, a partir de las 16 horas y durante toda la semana que viene, vamos a estar haciendo este mismo trabajo. O sea que la semana que viene estarían desde el día 23 aquí en Mercedes. Desde el lunes 23 a las 16 horas, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves y el viernes medio día. ¿Los trámites, entonces, registramos, cuáles serían? Inscripción y actualización de los postulantes a mi viernes. ¿Tienen que traer algún tipo de documentación las personas que vienen por estos trámites? Sí, para actualizar, cuando se inscribieron, ya saben, según la situación, cambia, que se modifica, se declara acá y se documenta con los papeles que se le solicitan. Los nuevos sueldos, los nuevos integrantes, el cambio de homicidio lo hacemos acá mismo. Y para la inscripción le digo cuáles son, quiénes se pueden inscribir. Y a partir de ahí la documentación pertinente. Matrimonio, con o sin hijos, concubinos, con hijos de crimen común y mamá soltero. ¿Estas son las personas habilitadas para poder inscribirse? Sí, así es la conformación del grupo familiar. Pues tienen que tener una residencia tal y un, bueno, un ID, ese grupo familiar, los partidos de nacimiento de los hijos, recibos de sueldo, lo que tengan. Y si no trabajan en migración de dependencia, acá vemos cuál es su situación. A eso. Muchas gracias mi amor. No, gracias a ustedes.